Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de mi canal de Orrivero ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a abrir un nuevo paquete y vamos a hacer un unboxing de la frikilería No sé si recuerdan que más o menos hace un mes pedí uno de ellos justo antes de Navidad o creo que Navidad, o antes, no estoy seguro Bueno, en ese paquete puedes poner exactamente lo que te apetecería recibir por lo menos tres categoritas tres categorías de cosas que te gustan pues de Juego de Trono, Disney, Marvel cualquier cosa friki de estas y entonces te mandan ¡Gropa! Y entonces te mandan unos regalitos especiales sin tú saber qué van a hacer por lo tanto el paquete siempre es sorpresa, absoluta sorpresa si tú decides la cantidad de dinero que te quieres gastar y bueno, en mi caso, como ya les he contado la vez anterior que quizás no es que me llevara una decepción porque la alegría era abrir paquetes sin saber lo que había dentro que es como va a pasar hoy pero bueno, digamos que esperaba un poquito más puede ser, no lo sé aún así, como les digo, viene una cajita de información donde tú puedes poner lo que te apetece recibir y digamos que tiene unos mil caracteres si no recuerdo mal para escribir y bueno, pues esta vez, pobres amigos de la frikilería llené absolutamente todo el cuadrado entero especificando lo que me gustaría los detalles que más me gustan que tiene en la tienda y al final para enseñarles aquí en este vídeo así que sin más, ¿arrancamos? ¡Ok! Pues aquí les enseño el paquete ¡WAS! de la frikilería aquí está además de hecho está un poco petado porque está bastante lleno pesa pesa y no solo el paquete sino que además también ha incluido una bolsita especial porque no cabía todo se ve en la bolsa aquí está la frikilería aquí pone no sé si se ve bien aquí continúa tu caja sorpresa por lo tanto se lo vamos a dejar para el final vale pues lo abrimos y ¡WOW! está un poco petado ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Guay! volvemos a tener paja verde ok y parece que hay bastantes cosas vamos a contarlas juntos tenemos uno por aquí segundo paquete bastante grande por aquí tenemos aquí un tercero un cuarto paquete un quinto paquete un sexto paquete un séptimo paquetito un octavo paquetito un noveno paquetito parte de lo que nos queda en la bolsita que creo que hay dos ok pues ya más o menos los he ordenado por aquí y bueno vamos a ir abriendo los más pequeñitos ¿vale? ¿qué les parece? y vamos a empezar por este bueno esta es una de las cosas que pedía tenía un apartado con esta sesión y esto es que me parece una monada que es un mini Totoro ¡qué bonito! encantan las películas del estudio Gliwi y muy cuqui de suavito mola mola empezamos bien ok pues seguimos con el segundo paquetito chiquitito que para aquí a ver qué sorpresa la nos tienen preparada no sé muy bien qué es a ver si lo abrigo antes de enseñarlo debe ser algo ¡ah! vale, vale, vale ¿y esto? ¿qué es exactamente? bueno se lo voy a enseñar pero no tengo muy claro exactamente qué es pero bueno la verdad que es una cucada ¿vale? es Elsa Elsa de Frozen aquí con su traje es una especie de mini mouse o algo así me parece una monada en realidad me gusta mucho y por lo que pone aquí es como para como para limpiar la pantalla del móvil no lo tengo muy claro pero la verdad es que me sorprende porque es muy muy gracioso y bueno algo totalmente diferente vale, seguimos con más cosas vamos a abrir este el siguiente veo es una especie vamos lo ven aquí de Ancharted quizás una de las opciones que quería era videojuegos bueno, esto está un poco complicado de abrir no, lo voy a abrir de todo pero bueno aquí no se ve vale un poco random amigos de la friquilería pero bueno como les quería que me sorprendiera es posible que lo hagan aposta o bueno por llevarme la sorpresa y me da la sensación de que esto pueda ser The Uncharted guay ok, seguimos seguimos con el cuarto regalo que tenemos aquí el cuarto regalo es también un vasito me vuelvo a pasar como por la moneda ¿se acuerdan? de verdad que quien me mandará a mí poner los videojuegos voy a tener que averiguar los simbolitos si no ya los amigos de la friquilería me dirán claro que los vasos son muy bonitos la verdad que están cookies están diferentes y me vuelan pero a ver si me pueden aclarar efectivamente si son The Uncharted o qué si no lo miran en la web vale vamos a continuar con más cositas aquí tengo otro de los regalitos son unas pegatinas de Deadpool pedía así de superhébre y luego aquí me han incluido también unas chapitas que efectivamente de Harley Quinn a ver si las pueden ver mejor vale son varias chapitas de Harley Quinn de esta de DC Comics ok vamos con el siguiente este es bastante claro por la forma podría ser un libro pero tiene toda la pinta de que sea una libreta así que vamos a abrirla el detalle que tiene que ver con Harry Potter una libretita y la verdad que está guay está chula las casas que como ya les he dicho en varios vídeos que este año va a ser muy Potter y habrán próximamente por qué aquí en mi canal con qué más nos va a sorprender la friquilería vamos con la siguiente ok vamos con Esther que tiene una forma así medio extraña uy está aquí el CD oh aquí está el pequeño Totoro que es como una especie de taza como por agua tiene un montón de cosas aquí dentro ahora las veremos pero qué monada por favor las orejitas súper cookie es muy muy bonito con esto ya ya me gano la friquilería muchas gracias está súper bonito es súper suave y dentro hay un montón de cositas vamos a ir viéndolas por un lado tenemos este collar que esta vez espero saber de qué son las cosas de la joyería por favor y esta rodeos ovos y bueno yo creo que esto es de piratas y por lo tanto debe ser de Uncharted si no ya los amigos me dieran si estoy equivocado o qué vamos a ponerlo ya que estamos aquí o Rivero también tenemos un pin de las casas de Harry Potter prácticamente ya tengo todo el mercado de Harry Potter en mi casa luego aquí tenemos una especie de cosa rara yo creo que es como no sé cómo se llama exactamente pero creo que es para ponerse como en las corbatas si no me equivoco que es de Darth Vader ahí está con una especie de clip yo creo que van las corbatas no estoy muy seguro otra cosa que ya me gusta mucho más Mr. Potato de Star Trooper vale que han cumplido con que hubiese algo de Star Wars mmm tu toro me encanta vamos ya con los paquetitos más grandes los más ahí potentes una cajita grande pesa y aquí tenemos una pista que va a ser del Escuadrón Suicida vamos a abrirlo ah vale bueno pues me han traído una taza vale de Escuadrón Suicida no estoy muy seguro de esto está en voz y me está saliendo un poco extraño ok va ahí va ok sí la verdad es que pesa pesa bastante es muy bonito es la típica taza o la plástica que da gusto esta tacita portátil vale para llevar aquí tu colacao tu café calentito ok guay antes de abrir el último que quedaba en el paquete vamos a abrir este grande porque creo que aquí dentro queda un paquete pequeñito también oh vale aquí tenemos a un pequeño Mickey que es una llave una llave un llavero está guay que mola bonito un llavero de Mickey y bueno y nos quedan dos paquetes de los reyquilerías uno por aquí y otro está aquí metido y ambos son de cómic sí vamos a abrir primero el del paquete de la parte no el de la caja me gusta bastante está súper gracioso uno de mis superhéroes favoritos de hecho la película me gustó muchísimo aquí les voy a enseñar me estoy llenando de purpurina y atención chan 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 ok pues ahora sí vamos con el último paquetito vale y la verdad que este está muy chulo está muy guay lo que no tengo muy claro exactamente qué es lo que es creo que hay que darle al sol bueno no sé dice mega booties en Oscar y es de este personaje chan 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 sí wonder woman wonder woman y por lo visto no es un muñeco al uso sino que hay que no sé como que es un movimiento aquí tiene como de luz solar y parece que se mueve o algo así se pone directamente al sol presa aprieta el botón en la base y espera atentos segundos para que empiece a get knocking para que empiece a a moverse ahora no hay sol ya se ha hecho de noche pero bueno yo lo probaré con el sol y si no lo van a poder ver en mi página de facebook o bueno en un próximo vídeo recuerda que también me pueden seguir en facebook en Oliver River Youtube me estoy en twitter como Oliver Rivero ya veremos como funciona esta wonder woman de la friquileria y bueno hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado cuéntame en los comentarios si crees que esta caja ha estado mejor que la anterior si te ha gustado más la anterior que es la cosa que más te ha gustado y ya sabes suscríbete al canal si aún no lo has hecho dale al botón de suscribir para que veas los vídeos que suelo subir cada lunes y déjame cualquier cosa cualquier opinión lo que quieras en los comentarios gracias a la friquileria por este paquete un beso para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós